Muy buenas tardes. Siendo las seis de la tarde, dos minutos del 5 de julio del año en curso, da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, programada para esta fecha. Señora Secretaria General de Acuerdos, por favor proceda a verificar la existencia del quórum legal y dar cuenta con los asuntos a analizar y resolver. Muy buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con la autorización del magistrado presidente, me permito informarles que están presentes los cinco magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son tres juicios de nulidad electoral, todos con la clave de identificación, nombre del actor y autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional. En la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señoras y señores magistrados. Gracias, Rocío. Señoras y señores magistrados, se encuentra a su consideración el orden que se propone para la resolución de los asuntos programados para esta sesión. Si están de acuerdo, por favor sírvanse en manifestarlo de manera económica. En vista de lo anterior, queda aprobado el orden para la discusión y resolución de los asuntos que nos convocan a esta sesión, por lo que declaro formalmente iniciada la presente sesión pública. Enseguida, le solicito al señor secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Aurelio Vallejo Ramos, que cuenta con el proyecto de resolución que se omete a consideración del Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez. Con su autorización, magistrado presidente, señoras y señores magistrados. Hoy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por la ponencia de la magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez respecto del juicio de nulidad electoral interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Consejo Municipal de Cañitas de Felipe Pescador Zacatecas. Para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento electos por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría realizada por el mencionado Consejo. En el proyecto que hoy se somete a su consideración, el actor solicita la nulidad de las casillas 61 básica, 64 contiguo a 1 y 70 básica, aduciendo irregularidades graves en los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, las que persisten en las actas de escrutinio y cómputo levantadas por el Consejo Municipal de Referencia, derivado del recuento total, toda vez que son origen de un expediente electoral que no fue debidamente integrado con la documentación que exige el artículo 233 de la Ley Electoral, por lo que, en su concepto, en dichas casillas se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción 11 del artículo 52 de la Ley de Medios. Señala que el Consejo Municipal, al momento de hacer el recuento, debió subsanar todas y cada una de las irregularidades mencionadas, situación que no ocurrió, con lo cual se vulneran los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir en la elección y que causa incertidumbre sobre los resultados. Al respecto, esta ponencia considera que no le asiste la razón al actor, ya que si bien al analizar de forma conjunta las pruebas documentales que obran en autos, se llega a la conclusión de que si bien los paquetes electorales de las casillas impugnadas se encontraron incompletos, también lo es que dicha irregularidad quedó subsanada al realizarse el cómputo total de las 13 casillas instaladas en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador. Además de que las actas de escrutinio y cómputo de casilla, levantadas en el Consejo Municipal, se firmaron por el promovente, quien no manifestó objeción alguna, por lo que se entiende su respectiva anuencia y, consecuentemente, la certeza de los actos derivados de la sesión de cómputo en mención. Por tanto, ante la inexistencia de las irregularidades que hace valer el actor, se desestima la petición del PRI de anular la votación de las casillas 61 básicas, 64 contiguo a 1 y 70 básicas. Por otra parte, el actor alega como irregularidad grave la consistente en que se extraviaron 291 boletas que se recibieron en el Consejo Municipal y, a su vez, fueron entregadas a los presidentes de las mesas directivas de casilla, las cuales no aparecen computadas, con lo cual no se tiene la certeza de que realmente sean boletas sobrantes o bien votos válidos en favor de la coalición Zacatecas I y que, quizá de manera dolosa, fueron extraídas de la elección con la finalidad de perjudicar al actor. Esta ponencia desestima dicha inconformidad, ya que la cantidad manejada por el actor como 291 boletas sobrantes extraviadas resultan del total de boletas sobrantes que no se asentaron en las casillas 64 contiguo a 1 y 70 básica, esto al considerar que en la primera de ellas se recibió un total de 485 boletas y emanaron 350 votos y en la segunda recibieron 467 boletas y fue un total de 311 votos. Así que, sumado a lo sobrante, nos da el total de 291 boletas que es la cantidad señalada por el actor como boletas sobrantes extraviadas, de lo cual solo se deduce que efectivamente se trata de boletas sobrantes. Sin embargo, esto no lleva a concluir que se trate de manipulación de votos para un partido, porque, como ya se dijo, los datos del resultado de la votación de esas dos casillas son coincidentes con la votación recibida. Por último, el actor hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 53 bis, inciso A de la Ley de Medios, manifestando que la coalición Unidos por Zacatecas rebasó el tope de gastos de campaña por más del 5%. Lo anterior, por los eventos realizados para la apertura y cierre de campaña, la colocación de un aproximado de 13 bardas ubicadas en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador, así como diversos gastos de campaña durante el proceso electoral. Al respecto, la ponencia desestima dicha causal debido a que la información que se recabó en autos del juicio es insuficiente para acreditar que rebase de gastos de campaña por parte del candidato a presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador, postulado por la coalición Unidos por Zacatecas, toda vez que los datos proporcionados por la unidad técnica de fiscalización del INE, forman parte de un informe de fiscalización que no se ha cuantificado con un dictamen consolidado, de modo que no existen autos material probatorio suficiente para comprobar esta supuesta irregularidad. En consecuencia, en el proyecto de cuentas se propone confirmar los resultados asentados en el acta de cómputo municipal para la elección de Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla de candidatos postulada por la coalición Unidos por Zacatecas. En la cuenta, señores magistrados. Gracias, Aurelio. Señoras, señores magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta. Si no existe observación o manifestación alguna, solicito a la señora secretaria general de Acuerdos proceda a recabar el voto y el sentido de los mismos con cada una de las magistradas y magistrados presentes. Con el permiso del pleno me permito pedir a las señoras y señores magistrados tengan a bien emitir el sentido de su voto en relación con el proyecto con el que se ha dado cuenta. Magistrado de Saúl Castro Hernández. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Norma Angélica Contreras Magadán. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Hilda Lorena Naya Álvarez. Es propuesta de la ponencia. Gracias. Magistrado José Antonio Rincón González. En pro de lo que se propone. Gracias. Magistrado Presidente Juan de Jesús Alvarado Sánchez. A favor de la propuesta. Gracias. Señoras y señores magistrados. Les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de nulidad electoral 17 de este año se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador. La declaración de validez de la elección así como el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la planilla ganadora. Les solicito a la señora secretaria general de acuerdos provea lo necesario para la firma y notificación de esta sentencia. Así se hará, señoras y señores magistrados. Enseguida solicito a la secretaria de estudio y cuenta licenciada Rosa María Reséndez Martínez de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del pleno la ponencia a cargo del magistrado José Antonio Rincón González. Con su autorización señor presidente magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración la ponencia del magistrado José Antonio Rincón González para resolver el juicio de nulidad electoral identificado con la clave TRIGES JNE 15 diagonal 2016 interpuesto por el ciudadano Ignacio Castro Romero representante propietario del partido revolucionario institucional ante el consejo municipal electoral de Tepechitlán Zacatecas por el que impugna los resultados de cómputo municipal por considerar que existió presión sobre los electores y por irregularidades graves que se suscitaron en el desarrollo de la jornada electoral en la casilla 1430 básica que prevé las fracciones 2 y 11 del artículo 52 de la ley del sistema de medios de impugnación electoral del estado de Zacatecas por lo que se refiere a la causal de nulidad relativa a que se ejerció presión sobre los electores el actor pretende acreditar con los hechos de que Sara Flores Reyes el día de la jornada electoral inicialmente se ostentó como representante propietaria del partido Acción Nacional ante la casilla 1430 básica sin serlo y aprovechando la confusión sustrajo la lista nominal de electores con la intención de coaccionar a las personas que se incorporaban a votar en dichas casillas sin embargo dicha causa no se configura por lo siguiente no está probado que Sara Flores Reyes haya sustraído la lista nominal de electores ni tampoco que faltara ese documento en la casilla en todo caso demuestra que la referida salió de ese centro de acopio de votos llevándose indebidamente la lista nominal que su partido le había proporcionado la posesión del listado nominal de una casilla el día de la jornada electoral si bien se aprecia incorrecto pues no tenía ninguna representación partidista como al inicio de la jornada se ostentó en sí mismo no necesariamente impacta los resultados de la votación tampoco las declaraciones de los diversos testigos rendidas ante notario público logran formar convicción sobre la existencia de actos de prisión que hayan influido en el electorado ni que sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla mil cuatrocientos treinta básica si bien con esas declaraciones existe coincidencia en que la ciudadana Sara Flores Reyes traía la lista nominal e invitaba a la gente a votar no es prueba que demuestre presión pues no se conoce pues no se conoce si esa invitación existió y si surtió efectos tales que haya influido en el votante para suplazar con la invitadora como la invitadora pretendía de ahí que no se configure la causal de nulidad invocada respecto a la causal de nulidad prevista en la fracción once del artículo cincuenta y dos de la ley del sistema de medios de impugnación electoral del estado tampoco se demuestra porque se hace consistir en los mismos hechos en que descansa la causal contenida en la fracción segunda misma que no se configuró también señala como irregularidad que el expediente con relación a la casilla mil cuatrocientos treinta básica no fue integrado debidamente por el hecho de que al realizar el recuento se encontraron boletas para la elección del gobernador hecho el anterior que se considera que no es causa de nulidad pues resulta claro que se trata de un error mismo que se subsanó al remitirse al órgano correspondiente tal como lo indicaba el numeral sexto del artículo dos cincuenta y nueve de la ley electoral de igual forma el actor considera que los funcionarios de la casilla mil cuatrocientos treinta básica no cumplieron con las obligaciones que la ley electoral les impone ya que la presidenta de la mesa directiva de la casilla no asentó las anomalías realizadas por Sara Flores Reyes el día de la elección en el acto de incidentes sin embargo esos hechos quedaron asentados en el acto de jornada electoral así como de la hoja de incidentes de dicha casilla lo que es prueba de que la autoridad electoral hizo lo que estuvo a su alcance con lo cual dio cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley por último refiere que el lazo de parentesco colateral que existe entre el candidato a síndico municipal Osvaldo Manuel Correa Mejía y Edgar Iván Vázquez Correa presidente del Consejo Municipal Electoral de Tepechitlán Zacatecas pone en duda que se garanticen los principios rectores de la función electoral situación la anterior que no es causa de nulidad de votación recibida en casilla pues no está demostrado que haya repercutido en quebrantamiento a los principios que rigen en materia electoral y no se relatan hechos que en su caso tal circunstancia influyera en la autoridad electoral por consiguiente la ponencia propone confirmar el resultado contenido en el acta de cómputo municipal de la elección de los integrantes del ayuntamiento de Tepechitlán Zacatecas la cuenta señor presidente señores magistrados gracias Rosy señoras señores magistrados se encuentra a su consideración el proyecto de la cuenta si no hay manifestación observación alguna solicito a la señora secretaria general de acuerdos se sirva a recabar el voto y el sentido los mismos con los integrantes del pleno con el permiso del pleno me permito pedir a las señoras señores magistrados tengan a bien emitir el sentido de su voto en relación con el proyecto con el que se ha dado cuenta magistrado de Saúl Castro Hernández con las consideraciones del proyecto gracias magistrada Norma Angélica Contreras Magadá a favor de lo que se propone gracias magistrada Hilda Lorena Naya Álvarez en los términos del proyecto propuesto perdón magistrado José Antonio Rincón González es la propuesta de la ponencia mi cargo gracias magistrado presidente Juan de Jesús Alvarado Sánchez a favor de la confirmación que se propone gracias señoras y señores magistrados les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de voto en consecuencia en el juicio de nulidad electoral 15 del año en curso se resuelve único se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del ayuntamiento de Tepechitlán Zacatecas la declaración de validez de la elección así como la expedición de la constancia de mayoría relativa a los integrantes de la planilla de candidatos postulada por la coalición Unidos por Zacatecas antes de continuar quisiera señalar que en virtud a la solicitud de impedirse de conocer del presente asunto presentado por la magistrada y la Lorena Anaya Álvarez misma que fue aprobada por unanimidad por el pleno le voy a solicitar a la señora secretaria general de acuerdos que al momento de tomar la votación del asunto del que se va a dar cuenta enseguida no solicite el voto de la magistrada Anaya por favor así se hará magistrado presidente enseguida solicito al señor secretario de estudio y cuenta licenciado Elesvan García Jiménez de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del pleno la ponencia a cargo del magistrado de Saúl Castro Hernández con su permiso magistrado presidente señoras y señores magistrados me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado de Saúl Castro Hernández respecto del juicio de nulidad electoral identificado con la clave tríges yon jne yon veintidós diagonal dos mil dieciséis promovido por el partido revolucionario institucional en contra del acta de cómputo municipal declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría de la elección del ayuntamiento de Zacatecas a la planilla registrada por el partido político morena el proyecto propone anular la elección impugnada en virtud de que se acreditaron irregularidades graves referentes a actos anticipados de precampaña mediante la promoción de la figura denominada promotora de la soberanía nacional en el municipio de Zacatecas así como actos anticipados de campaña a través de la difusión de propaganda electoral previo al otorgamiento de su registro como candidata mediante un espectacular barda silonas asimismo se acreditó la utilización de playeras con propaganda electoral con la inclusión de expresiones símbolos y características semejantes a la publicidad comercial además de omitir rendir informe de gastos de precampaña en ese sentido atendiendo a la naturaleza de las infracciones que se han acreditado la ponencia propone que debe ser acogida la pretensión de nulidad de elección planteada por el partido revolucionario institucional puesto que se acreditaron las irregularidades denunciadas que se han precisado anteriormente circunstancia que por sí misma ya implica una afectación a los principios rectores del proceso electoral y asimismo se coman los demás extremos normativos que en relación con las mismas exige el artículo 53 fracción quinta de la ley de medios pues existen elementos objetivos a partir de los cuales razonablemente se puede sustentar que dichas irregularidades evidencian un carácter sustancial que afectan los principios democráticos y al sufragio libre secreto directo y generalizado y resultan tener un carácter determinante en el resultado de la elección con base en lo anterior se propone decretar la anulidad de la elección para el ayuntamiento de Zacatecas revocar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a la planilla postulada por Morena y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y ordenar a la legislatura del estado que convoque a la elección extraordinaria del referido ayuntamiento en la cuenta magistrado presidente señoras señores magistrados gracias señoras señores magistrados se encuentra su consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta magistrado Castro por favor gracias presidente buenas tardes el proyecto que se somete a consideración de este pleno se considera como se dice en la cuenta por cuatro por acreditar cuatro irregularidades graves que fue la figura como promotor de la soberanía nacional la candidata Soledad Lóevano Cantú desde fecha del 29 de noviembre del año pasado así mismo también actos anticipados de pre-campaña actos anticipados de campaña y la entrega de propaganda electoral con propaganda comercial en el proyecto queda acreditado desde la perspectiva del ponente de que se violan principios de legalidad y equidad en la contienda sobre todo dado a a estas irregularidades que se está proponiendo calificadas como graves asimismo violaciones sustanciales e irregularidades graves también en el proyecto se desarrolla que el grado de afectación por la violación de estos principios de norma constitucional y de la ley ordinaria electoral se desarrollaron en este proceso electoral 2015 2016 estas violaciones irregulares se acredita como en el proyecto se establece que son cualitativas y que por ello son determinantes para anular la elección en el ayuntamiento de Zacatecas es cuanto presente gracias magistrado Castro magistrada Contreras por favor buenas tardes magistrado presidente con el respeto de mis compañeros magistrados adelanto que mi voto será en contra del proyecto que se pone a consideración por las siguientes razones en primer lugar es importante destacar que nuestra normatividad electoral está diseñada para proteger la voluntad ciudadana que se manifiesta a través del voto y aunque prevé la posibilidad de declarar la nulidad de una elección no es ante cualquier irregularidad sino únicamente cuando se acreditan plenamente violaciones a los principios democráticos y que estas violaciones sean sustanciales generalizadas graves y determinantes para el resultado de la elección así las cosas considero que las irregularidades cometidas por la candidata ganadora del ayuntamiento de Zacatecas y su partido no son de la gravedad y trascendencia suficiente como para decretar la nulidad mi postura se basa en los siguientes motivos primero porque si bien quedaron acreditadas cuatro irregularidades en el proyecto se califican como violaciones sustanciales pero considero que no pueden válidamente catalogarse de esa manera pues nuestra ley de medios en su artículo 53 fracción quinta párrafo tercero prevé los únicos supuestos en que puede considerarse sustancial una violación y ninguna de las cometidas por morena o su candidata se encuentran dentro de estos supuestos segundo porque los actos anticipados de campaña de la candidata ganadora no generaron inequidad en la contienda pues para que exista inequidad uno de los contrincantes tiene que hacer algún acto que lo coloque en un estado de ventaja respecto del resto de los contendientes y en el caso concreto si bien Soledad Luévano Cantú no podía hacer actos de campaña hasta en tanto no le aprobaran su registro como candidata lo cierto es que el resto de los candidatos obtuvieron su registro desde el día 2 de abril de manera que también ya se encontraban en campaña lo anterior no implica que haya estado bien que realizar actos de campaña antes de obtener su registro por supuesto que es un acto prohibido por la ley tan es así que voté a favor de que se le impusiera la sanción correspondiente por tal conducta en lo que no estoy de acuerdo es en que se considere que con tal acto se violó el principio de equidad pues si ella estaba haciendo actos de campaña también lo estaban haciendo a su vez los demás contendientes de manera que sólo se acredita la existencia de una infracción a la ley pero no que esa violación haya transgredido a su vez el principio de equidad tercero porque los actos anticipados de campaña consistentes en que se colocaron un espectacular seis bardas pintadas 21 lonas no son violaciones que se hayan cometido de manera generalizada en este tema la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación ha establecido que para que se pueda considerar que una infracción se cometió de manera generalizada se requiere que tenga repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva esto es que si se trata de una elección de ayuntamiento la irregularidad tiene que haber generado impacto en todo o gran parte del municipio de que se trate no obstante eso no ocurrió en el caso pues del expediente que se analiza se desprende que el espectacular las bardas y las lonas se encontraron en un total de ocho colonias y el municipio de Zacatecas se compone de 207 colonias de de manera que si por violación generalizada se entiende aquella que tiene repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva no puede decirse que tales actos de campaña realizados sean generalizados o que hayan impactado de manera grave pues ocho colonias representan un mínimo porcentaje del total de colonias que tiene el municipio de Zacatecas cuarto a mi consideración las irregularidades cometidas por Morena y su candidata al no haber sido violaciones sustanciales ni haberse cometido de manera generalizada no pueden servir de base para declarar la nulidad de una elección pues no quedó plenamente demostrado cómo impactaron en el resultado de la elección o si fue determinante en el proyecto se afirma que existe la posibilidad de que esas violaciones pudieron haber influido en el resultado de la elección pero en realidad no hay ningún nexo causal entre las violaciones y el resultado de la elección por lo que en mi concepto una cuestión de probabilidad no está por encima de la voluntad ciudadana la cual se vio reflejada en las urnas el pasado 5 de julio y se corroboró con la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales en el cómputo municipal de ahí que desde mi perspectiva la elección del ayuntamiento de zacatecas debe confirmarse al no haber elementos suficientes para anular es cuanto señor presidente gracias magistrada contreras magistrado rincón buenas buenas tardes con el permiso de mis pares yo quiero de una manera general expresar las razones que tengo para no estar de acuerdo con la propuesta de anular la elección en el ayuntamiento de zacatecas ante todo yo creo que debo tener presente que la constitución si bien establece la posibilidad de anular una elección también expresamente dice que debe ser el caso extremo porque dice que debe ser el caso extremo la anulación de una elección porque en el centro de protección está la voluntad de la gente expresada en el voto que emite el día de la jornada electoral entonces dice la constitución que esas irregularidades que se cometieron en este caso no deben ser cualquier irregularidad sino que deben analizarse por parte del tribunal en toda su dimensión en todo su rango para determinar si realmente son graves la palabra grave incluso hasta suena también deben ser dolosas pero tiene otro elemento que es de mucha importancia y que ha desarrollado la jurisprudencia mexicana la determinancia hasta qué punto esas irregularidades primero son graves y luego yo tribunal voy a definir por qué son graves tengo que razonar por qué son graves y tengo que razonar por qué son dolosas a partir no sólo de la naturaleza del hecho sino de las pruebas que existen y de la dimensión que se les da en un determinado contexto social en una competencia electoral como la del pasado 5 de junio en su etapa de jornada electoral pero dice también la constitución que esas irregularidades deberán probarse objetivamente esta lectura prácticamente textual que estoy haciendo de este pasaje de la constitución nos dice muy claramente que las nulidades en materia electoral deben ser el extremo el remedio último pero debe cuidarse primero el voto ciudadano y precisamente a tono con esa norma constitucional la replica nuestro artículo 53 que es en el que se funde el proyecto pero incluso hasta la desglosa porque la repite y tiene una palabra adicional que la magistrada Contreras Magadán dice generalizadas incluso cuando hay una situación de ese tipo el clima la percepción se siente precisamente el desarrollo jurisprudencial de la sala superior de forma reiterada ha sostenido que para declarar la nulidad de una elección es necesario que las violaciones sean sustanciales o sea lo sustancial es lo máximo ¿por qué? porque máximo es la sanción al afirmar para poder afirmar que una elección fue realmente realizada de manera democrática pero sobre todo porque la ciudadanía fue a votar libremente entonces yo tengo que examinar el hecho de que se hayan colocado lonas en un tiempo prohibido para Morena y para la candidata por alguna circunstancia que yo quiero no dejar pasar ¿hasta qué punto impactó? si determinó a los votantes para que emitieran de manera irregular su sufragio en la urna y eso fuera determinante para el triunfo yo pienso que no la jurisprudencia del máximo tribunal electoral de nuestro país dice no sólo que las violaciones deben ser generalizadas sino que como consecuencia de ello debe tenerse siempre presente que prevalezca el voto ciudadano la conservación de los actos debemos de cuidar eso en el caso la propuesta se sustenta en que hubo actos anticipados de precampaña y campaña tanto del partido Morena como de la candidata que encabeza la planilla para el municipio de Zacatecas para luego concluir dice el proyecto que constituyen causa grave y fueron determinantes en el resultado de la elección la existencia de actos anticipados de precampaña y de campaña en sí mismos aunque son irregularidades que merecen una sanción no necesariamente tienen como consecuencia anular una elección porque dice la constitución y la y la jurisprudencia de la sala superior deben calificarse es un ejercicio que implica incluso cuestiones de ética política de moral de legalidad los actos en que sustenta la propuesta se refieren a colocación de propaganda en tiempos no permitidos pero aquí es la circunstancia que yo quiero comentar de que los actos anticipados de campaña se refieren al 5 al 6 y al 9 incluso el día 9 según certifica la autoridad administrativa electoral fueron por horas entonces yo tengo que pensar tengo que determinar racionalmente esto impactó tuvo una dimensión grande cuando como lo dijo la magistrada conteras los demás partidos ya se encontraban haciendo campaña con natural actos los actos con naturales a esa actividad política entonces esto aunque ella actuó de manera irregular porque a Morena le fue otorgado su registro hasta el 9 pero aquí sucede una cosa muy importante que yo les quiero comentar este tribunal todavía en mayo sostenía que si tenía registro la candidata luego después en mayo no recuerdo ya la fecha exacta la sala de Monterrey a la que correspondemos con nuestra circunscripción determinó que no que el registro era hasta el 9 esto desde luego que la coloca en una posición fuera de la ley pero no podemos dejar de apreciar la circunstancia porque es obligación para establecer si hay determinancia o no si en unas horas impactaría tanto a la gente yo pienso que no las lonas de las que se da fe están en dos calles tal vez en más pero nosotros tenemos un principio que solo contamos con lo que aportan las partes en un juicio el conocimiento privado desde luego es inútil en la decisión de los tribunales el proyecto a consideración de quien habla se aparta de un examen objetivo de los hechos como lo manda la constitución pues deja de considerar cuando menos los aspectos que yo he señalado el tiempo y la naturaleza de cada acto pero lo más importante en el análisis que se hace respecto de la determinancia deja de considerar que ningún hecho hubo antes y después de la elección de magnitud tal para calificarlo de grave de generalizado no hay datos que permitan concluir que los sufragios ciudadanos hayan sido producto de actos graves y generalizados que viciaran la voluntad del ciudadano de acuerdo a la naturaleza de los actos de los que hubo sanción por cierto algunos de los cuales ya me decían no se encuentra que sean de tal magnitud que lleven a aplicar la más alta sanción cómo medir y sobre todo con qué sustento calificar de graves los actos de pre-campaña y campaña cuando los mismos se situaron en la práctica regular de colocación de propaganda y declaraciones públicas de todos los contendientes tampoco puede dejar de decirse que en lo que vea los actos anticipados de campaña el principio de equidad no resintió quebranto medible con parámetros objetivos por las razones que yo apuntaba considero que no existe material probatorio para determinar que las irregularidades fueron graves y de una dimensión que haya trastocado a los principios rectores del proceso electoral y mucho menos que existan datos que permitan establecer el nexo esto es esencial entre esas irregularidades que no se desconocen y el resultado final de la elección es decir que los sufragios que dieron el triunfo estuvieran viciados que se emitieron de forma irregular en conclusión como no estoy de acuerdo con el proyecto propongo que debe que debe confirmarse gracias presidente gracias magistrado alguna otra observación o manifestación si me permiten yo voy a partir de lo siguiente al menos la compañera magistrada Contreras magistrado Rencón magistrado Castro coinciden y obviamente yo también que en el caso se encuentran actualizados debidamente acreditados con las pruebas que hubieran en el expediente cuatro irregularidades aquí yo quiero dejar antes de dar las razones que van a a guiar el sentido de mi voto yo quisiera hacer una precisión cuando se trata de la nulidad de una elección el tribunal electoral del poder judicial de la federación todas sus salas ha establecido el criterio de que efectivamente debe de buscarse al máximo la conservación de los actos públicos válidamente celebrados también ha dicho la sala superior en jurisprudencia que para que se dé esa sanción máxima que deja sin efecto el sufragio de los ciudadanos tiene que estar sustentado en irregularidades graves graves de tal manera que trastoquen alguno o alguno de los principios rectores de los procesos electorales también ha señalado que esas irregularidades deben ser generalizadas efectivamente como lo señala la magistrada contraria generalizadas en el ámbito territorial en que se desarrolla esa elección en el caso el municipio de Zacatecas pero también dice que deben ser determinantes para el resultado de una elección desde el ámbito cuantitativo o desde el ámbito cualitativo entonces esos son los primeros parámetros que incluso efectivamente el propio artículo 53 de la ley de medios del estado establece tiene que acreditarse plenamente y aquí creo que coincidimos los cuatro magistrados están plenamente acreditadas esas irregularidades o sea las irregularidades existen si son sustanciales si son generalizadas y por ende determinantes para el resultado de la elección obviamente eso lo va a dar el cúmulo probatorio pero también el nexo causal establecido entre esas irregularidades vistas en su conjunto no en lo individual respecto del resultado de la elección para efecto de determinar el alcance que esas irregularidades que están acreditadas pudieran tener en la elección en el caso las irregularidades que se encuentran acreditadas curiosamente desde mi punto de vista están referidos salvo una que es la referida incluso la acabamos de emitir en una resolución en días pasados donde se tiene por acreditada por parte de la candidata que ganó la elección la utilización de símbolos o marcas de naturaleza comercial mediante el reparto de playeras del equipo de fútbol profesional de la ciudad un acto que se tuvo por acreditado incluso se aplicó la sanción correspondiente salvo ese evento todos los demás datos perdón todas las demás irregularidades están referidas de alguna manera a la misma conducta actos anticipados de pre-campaña y campaña se dice en el proyecto y está acreditado en autos que desde el 29 de noviembre del año próximo pasado la candidata ganadora ostentándose con el carácter de promotora de la soberanía nacional una figura creada por el dirigente nacional del partido político morena realizó una serie de actos ostentándose como tal y realizando manifestaciones tendentes a posicionar su candidatura y a su partido ante el electorado esto es antes de que inicie el periodo de pre-campaña establecido en la ley ya dentro del proceso electoral en el procedimiento especial sancionador uno de este año este este tribunal señaló que esa figura no tiene sustento normativo en la en los estatutos de morena y se dijo que la utilización de esa figura para promocionar la imagen de un candidato del partido político la propia figura por sí misma pudiera no generar esa vinculación con las propuestas o con ese proselitismo electoral pero si está acompañada de una serie de manifestaciones o alusiones al proceso electoral a la búsqueda del voto en concreto al posicionamiento ante el electorado se puede considerar o se considera lo dijimos nosotros en esa sentencia que además son consideraciones que avaló la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación al resolver el juicio de revisión constitucional 182 y acumulados de este año nos dio la razón en ese asunto efectivamente la utilización de esa figura para promocionarse es indebida y constituye actos anticipados de prep campaña otra de las irregularidades es la realización de actos anticipados de campaña por la candidata ganadora toda vez que dentro del proceso interno de selección de candidatos del partido político morena fue precandidata única fue precandidata única derivado del material probatorio que obra en autos se dice en el proyecto se tiene por acreditado y lo acreditó el instituto nacional electoral incluso respecto a ese dictamen también hay una hay un pronunciamiento definitivo y firme de la sala superior se dice que se tienen acreditadas la realización de actos de campaña o de precampaña por parte de la referida candidata esto es se ostentó si bueno no se ostentó en su carácter de precandidata única realizó una serie de eventos que se dice en el proyecto no podía ser en virtud precisamente del carácter de candidata única como era la única candidata no tenía por qué hacer proselitismo ni al interior del partido ni mucho menos ante el electorado para porque era la única precandidata también se dice en el proyecto que se tiene por acreditado la realización de actos anticipados de campaña porque Soledad Luévano Cantú sin tener el carácter de candidata registrada realiza una serie de actos tendientes también a promocionar su imagen mediante la difusión de propaganda en bardas en un espectacular y en diversas lonas colocadas en algunas calles de la ciudad capital si analizamos estas irregularidades que están plenamente acreditadas si las analizamos en lo individual y le aderezamos los elementos específicos por ejemplo en la colocación de las bardas el número de bardas el número de lonas el espectacular la fecha en que se da certificación de su existencia la fecha en que se da certificación de su existencia es en diferentes días efectivamente como lo señala el magistrado Rincón cinco seis y algunas horas del nueve de abril según las actas de certificación levantadas por la oficialía electoral del instituto y tomando como parámetro la fecha y la hora de aprobación de la procedencia de su registro que es el nueve de abril a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos si tomamos en cuenta la hora de certificación por ejemplo de algunas de las bardas de algunas de las lonas perdón la certificación se levanta a las dieciséis horas con algunos minutos entonces estamos hablando de una existencia acreditada de las cuatro de la tarde a las once treinta y cinco de la noche si analizamos de manera aislada también los los pronunciamientos que hace la entonces promotora de la soberanía nacional pues también vamos a encontrar que probablemente no tienen un alto grado de magnitud si lo vemos así a simple vista si acudimos al material probatorio nos daremos cuenta que hay otras cosas ahora con todo respeto no coincido con la magistrada contreras con el magistrado rincón en el sentido de que no hay vulneración al principio de equidad por la realización de actos anticipados por salir a promocionar su imagen ostentándose como candidata cuando no tiene ese carácter o sea está acreditado que no tenía ese carácter ya nos lo dijo la sala Monterrey al revocarnos la primera resolución del procedimiento especial sancionador 11 de este año la sala Monterrey efectivamente y fue en un asunto precisamente de la candidata que ahora cuyo triunfo ahora se cuestiona nosotros habíamos dicho efectivamente los actos que ella realizó no pueden considerarse como actos anticipados de campaña porque de acuerdo con un informe que nos rindió el secretario ejecutivo del instituto electoral se dice su registro aconteció el 3 de abril horas antes de que ella realizara esos eventos posteriormente la sala Monterrey dice no los registros de los candidatos de Morena para ayuntamientos se dieron hasta el 9 de abril y dijo para todos los candidatos porque fue cuando se dio la aprobación hasta el 9 de abril una vez que dicho partido cumplió con los criterios de paridad de género y cuota joven porque no coincido en este caso específico en este caso específico porque no coincido con lo que manifiestan tanto la magistrada Contras como el magistrado Rincón de que no hay esa vulneración al principio de equidad el solo hecho de que ella haya salido el mismo día a hacer campaña el mismo día que los demás candidatos no haya afectación al principio de equidad yo digo que sí incluso al principio de igualdad ¿por qué? porque estamos tratando de manera desigual a ciudadanos unos que cumplieron con la ley y por ende pueden hacer campaña con una candidata que no cumplió los requisitos o su partido no cumplió los requisitos para que pudiera participar en la campaña ella empieza aunque ya lo habíamos señalado en un procedimiento especial sancionador que no se consideraba la realización de pre-campaña en ese acto y por ende en el proyecto dicen respecto a esto ya hay cosa juzgada no podemos pronunciar pero desde el día 3 de abril salió a hacer campaña los actos que se tienen acreditados efectivamente son del 5 6 y 9 unas horas ¿por qué considero que si hay violación al principio de equidad y al principio de igualdad? al principio de igualdad ¿por qué? porque le estamos dando el carácter de candidato a una persona que no lo tiene al mismo nivel de una persona que si lo tiene segundo ¿no hay violación al principio de equidad porque los demás ya andaban en campaña también entonces ¿no les afectó? yo considero que sí y por una simple razón de lógica de máxima experiencia no es lo mismo que una persona que no tiene su registro como candidato no realice ninguna manifestación sino hasta el día 9 a que le empiece a realizar no teniendo el carácter de candidato desde el día 3 para mí ahí ya hay un posicionamiento indebido que violenta insisto el principio de igualdad el principio de equidad no podemos decir que no hay violación al principio de equidad porque todos están en las mismas condiciones todos hicieron en campaña no nada más que aquí se adereza un elemento la candidata cuyo triunfo ahora se cuestiona lo realizó sin tener ese carácter sin tener carácter de candidata ¿sí? entonces es lógico aunque estemos ya en el periodo de campañas las campañas únicamente la pueden hacer los candidatos no cualquier ciudadano nada más los candidatos sean de partido o sean independientes entonces ahí ya hay una violación a ese principio de equidad e insisto al principio de igualdad luego decía yo hay una conducta o todos los actos que en lo individual se han actualizado insisto incluso de la camiseta con la utilización de símbolos y marcas comerciales hay un posicionamiento desde mi punto de vista hay un posicionamiento indebido de una persona primero que ostentándose con el carácter de promotora realiza eventos para ganarse adeptos para posicionar a su partido y a su y a su persona en busca primero de una precandidatura y luego de una candidatura ya estamos hablando desde noviembre luego con esa misma conducta aunque en una etapa diferente cuando no tienen la posibilidad de hacer proselitismo al interior de su partido y mucho menos ante el electorado porque no tienen porque es precandidata única con independencia de ella de ello ella realiza actos 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 de precampaña cuando no puede hacerlo porque es precandidata única y actos que se encuentran debidamente acreditados por el instituto electoral pero el instituto nacional electoral y que obran en las constancias respectivas en el expediente y luego en la siguiente etapa o sea estamos hablando ya de tres etapas en la siguiente etapa se ostenta como candidata cuando no tiene ese carácter entonces yo advierto una conducta reiterada una conducta sistemática en aras de buscar un posicionamiento un posicionamiento desde mi punto de vista indebido a lo largo de cierto tiempo mediante una serie de conductas en el caso específico de la propaganda en lonas en bardas en el espectacular no podemos dejar de lado que hay un periodo en el que la candidata cuyo triunfo ahora se cuestiona realiza insisto actos sin tener la calidad de candidata más allá hace que si se certificó la lona un ratito el día 9 o el día 5 o el día 6 si se certifica que el día 6 está esa esa propaganda se presume que permanece porque ya estaba ella estaba en campaña aunque no lo podía hacer luego entonces está dentro de un periodo de un periodo prohibido para ella ella no puede hacer actos de campaña porque no tiene carácter de candidata si analizamos cada una de las lonas en lo individual porque están nada más un día porque están dos porque están tres pues podemos llegar a decir pues en qué afecta pero si la analizamos todo el periodo o sea todo el periodo en que ella realizó eventos obstetándose como candidata la situación cambia ¿si? entonces aquí la cuestión es si hay una conducta reiterada sistemática de posicionamiento indebido ante la ciudadanía vamos entendiendo de qué grado ¿si? de qué grado es esa irregularidad porque yo la veo como una sola yo no las yo no las separo ¿si? el partido en su demanda la plantea en lo individual pero busca al menos así lo veo yo busca que todo ese conjunto de irregularidades que en el caso específico son cuatro ¿si? que ese conjunto de irregularidades son de tal magnitud dice el partido para considerar que se da esa violación a los principios constitucionales y si a eso le aderezamos la diferencia existente entre el primero y el segundo lugar que son 562 votos entonces el análisis ¿si? el análisis debe partir precisamente de contrastar esas irregularidades que yo insisto es una sola ¿si? con diferentes matices pero es un posicionamiento indebido desde el 25 de noviembre y por lo menos hasta la fecha en que se repartieron las las playeras entonces estamos ante una conducta reiterada ante una conducta reiterada de violación a las disposiciones electorales ¿si? entonces a la luz de eso hacer el análisis correspondiente para determinar si son sustanciales si son yo le agrego el ingrediente sistemático que la ley no lo diga si son generalizadas y si son obviamente determinantes el carácter generalizado en específico de decir las lonas se colocaron en dos calles nada más bueno pues hay que ubicar los domicilios donde se colocaron y atender a los lugares específicos si son de alta fluencia vehicular de personas que van caminando para en ese sentido estar en condiciones de determinar de qué manera se impactó en el electorado y de qué manera se inhibió la libre participación o no de los electores creo que el análisis que debemos nosotros hacer desde mi punto de vista no es analizar hecho por hecho no es analizar hecho por hecho para ver si cada hecho es sustancial generalizado o no porque la propia sala superior ha dicho para el criterio nos vamos siempre con la idea de que el criterio cuantitativo únicamente es la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar no la sala superior lo ha dicho en jurisprudencia que el criterio cuantitativo también está referido al número de irregularidades el número de irregularidades y obviamente el carácter que se le dé para determinar si se anula o no una elección porque tenemos la falsa creencia de que el único criterio numérico que existe es la diferencia entre el primero y el segundo lugar para determinar si es para precisar si es o no determinante ese no es el único criterio numérico es el número de irregularidades que se actualizan en el caso si lo vemos en lo individual tenemos acreditadas cuatro irregularidades si lo vemos en lo general o como una unidad tenemos una irregularidad un posicionamiento indebido mediante la realización de conductas tendentes al posicionamiento indebido de una candidata de una ciudadana ante el electorado en aras de obtener el triunfo primero en su momento para postularse como precandidata de su partido político después para ser postulada como candidata y posteriormente como candidata en la búsqueda de acceder al cargo entonces en esa medida en esa medida si nosotros analizamos todo el conjunto de irregularidades como uno solo y eso es precisamente la otra parte del análisis que se debe de hacer cuando se va a determinar si procede o no la anulación de una elección el primero es acreditar las irregularidades el segundo analizarlo si en lo individual la magnitud que tiene cada una de las irregularidades pero lo fuerte y aquí es donde yo quiero poner énfasis lo fuerte es si ese cúmulo de irregularidades en el caso 4 pueden ser consideradas de naturaleza sustancial insisto yo le agrego el elemento sistemático son generalizadas y son determinantes para el resultado de la elección si lo vemos de manera aislada vamos a decir no pasa nada y si lo vemos de Mainara vamos a decir no hay violación al principio de equidad pero si lo vemos en una sola unidad el resultado sería otro muchísimas gracias magistrado Rincón nada más quiero hacer una precisión no más yo creo una intervención en este pienso lo que pude decir pero en tu intervención presidente se señala que que yo digo que no que no hubo inequidad incluso para mí fue muy importante este cuando analizamos los actos de anticipados de campaña decir incluso voy a leer a la letra lo que hace rato leí yo dije exactamente lo siguiente tampoco puede dejar de decirse que en lo que vea los actos anticipados de campaña el principio de equidad no resintió quebranto medible yo no digo que no resintió lo que yo digo es que resintió pero que con qué lo vamos a medir el principio de equidad no resintió quebranto medible que es muy distinto a que no hay con parámetros objetivos puesto que en el tiempo en que se realizaron los demás contendientes ya se encontraban realizando lo propio yo digo con qué vamos a medir esa inequidad no que no exista era la precisión gracias presidente magistrado contreras magistrado castro yo nada más para responder entiendo tu precisión magistrado yo creo y creo que ese es el ejercicio al que me refiero de analizar el carácter sustancial sistemático generalizado y determinante de las irregularidades es precisamente determinar en el caso específico en qué grado y obviamente con parámetros objetivos no vamos a nada más al tanteo decir así se violentó yo estoy sustentando mi planteamiento de que no podemos decir que no hay violación al principio de equidad y que este no puede ser medible claro puede ser medible y ese es precisamente el ejercicio que se tiene que hacer para llegar a determinar en un momento dado de qué magnitud son las irregularidades acreditadas para considerar si se anula o no una elección muchas gracias alguna otra manifestación si no le pediría con la precisión que hacía al inicio antes de que se diera cuenta de que la magistrada Naya Álvarez no puede votar le solicitaría a la señora secretaria general de acuerdos proceda a recabar el voto y el sentido de los mismos con cada una de las magistradas y magistrados con derecho a voto con el permiso del pleno me permito pedir a las señoras y señores magistrados tengan a bien emitir el sentido de su voto en relación con el proyecto con el que se ha dado cuenta magistrado de Saúl Castro Hernández es la propuesta de la ponencia gracias magistrada Norma Angélica Contreras Magadán en contra de lo que se propone magistrado José Antonio rincón González en contra de la propuesta magistrado presidente Juan de Jesús Álvaro Sánchez a favor de la anulación propuesta señoras señores magistrados les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por dos votos a favor y dos en contra por los magistrados con derecho a voto por tanto se actualiza la causa por tanto se actualiza la fracción segunda del artículo 16 de la ley orgánica del tribunal nada más una precisión el proyecto no se ha aprobado en virtud precisamente al empate en la votación y bueno este asunto se tiene que resolver mediante la actualización precisamente del supuesto normativo previsto en el artículo 16 párrafo segundo de la ley orgánica del tribunal de justicia electoral del estado de Zacatecas y me correspondería en todo caso emitir un voto de calidad y obviamente pues para ser congruente con el voto que he emitido este voto a favor de la propuesta claro que sí magistrado presidente en estos momentos les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por mayoría de tres votos con el voto de calidad del magistrado presidente en consecuencia en el juicio de nulidad electoral 22 del año en curso se resuelve primero se decreta la nulidad de la elección de ayuntamiento de mayoría relativa y representación proporcional correspondiente al municipio de Zacatecas Segundo en consecuencia se revocan la declaración de validez de la elección así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por Morena y las respectivas constancias de asignación de regidurías de representación proporcional solicito a la señora secretaria general de acuerdo si me permiten creo que falta algo tercero se ordena a la legislatura que proceda en términos de lo dispuesto en el apartado de efectos de esta sentencia le solicito de acuerdo al resultado de la votación solicito a la secretaria general de acuerdos se agregue a la sentencia mi voto particular presidente yo también en virtud del resultado de la votación y mi voto en contra formularé un voto disidente gracias magistrado gracias así se hará señoras señores magistrados rocío este solicito proveer lo necesario para la firma y notificación de la de la sentencia con gusto magistrado presidente señoras señores magistrados antes de dar por concluida la presente sesión quiero manifestarles a ustedes mi reconocimiento mi agradecimiento por el esfuerzo que hemos desarrollado de manera ardua de manera muy importante durante estos días posteriores a la jornada electoral y un reconocimiento muy muy especial a las compañeras y compañeros integrantes del personal jurídico de las ponencias de la secretaría general de acuerdos de la área de comunicación social de transparencia de la coordinación de capacitación y enlace institucional de la coordinación administrativa al personal de intendencia y al personal de guardias de seguridad de este tribunal por el esfuerzo realizado durante estos días la emisión de las sentencias que hemos aprobado el día de hoy con independencia de que en algunas de ellas hubo puntos de vista distintos cada quien lo sustentamos en una visión jurídica una interpretación jurídica del asunto del análisis probatorio correspondiente y quiero informar que el día de hoy tal como lo marca la ley de medios hemos concluido la resolución de todos los medios de impugnación relacionados con la elección de ayuntamientos de mayoría relativa de diputados de mayoría relativa de representación proporcional así como de la elección de regidores de representación proporcional la primera parte la primera etapa de esta labor ardua que ha sido muy extenuante pero a la vez muy enriquecedora nos llena de satisfacción y vuelvo a extender un reconocimiento a todo el personal del tribunal pero específicamente o de manera más relevante al personal jurídico de todas y cada una de las ponencias y evidentemente al personal de la Secretaría General de Acuerdos la Oficialía de Partes de la actuaría en virtud del trabajo tan arduo tan fuerte que hemos tenido estos días todavía no concluimos nos faltan las impugnaciones relativas a la elección de gobernador y la emisión del dictamen de cómputo final declaración de validez de la elección y de gobernador electo tenemos como fecha límite el 15 de julio pero la primera etapa correspondiente a las impugnaciones de ayuntamientos y diputados se concluye el día de hoy con la emisión de estas sentencias nuevamente agradecerles a todos y mi reconocimiento en especial a mis compañeros el magistrado José Antonio Rincón González a la magistrada Norma Angélica Contreras Magadán la magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez al magistrado Esaúl Castro Hernández y a nuestra Secretaria General de Acuerdos la licenciada Rosío Posada Ramírez Muchísimas gracias y siendo las ya ni veo siendo las 13 horas perdón las 19 horas con 13 minutos del día de la fecha se da por concluida esta sesión y por clausurados las el proceso de resolución de todos los medios de impugnación de la elección de ayuntamientos y diputados Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches